Música Se regaron con botas de sangre Dos claveles que allá en las barreras nacieron Se regaron con botas de sangre El amor de un cariño más sano murieron El calor que les diera una madre El calor que les diera una madre murieron Dos claveles que allá en las barreras El calor que les diera una madre ¡Gracias!